Queridos alumnos del Magister en Quinesología Deportiva, autoridades, claustro de profesores, me produce una enorme satisfacción daros la bienvenida a la Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid, Universidad de las Américas de Chile. Para todos nosotros es un verdadero placer que forméis parte de este proyecto multinacional que comenzó en el año 2006 y que año a año ha ido creciendo a través de la red L'Orient. Hoy ya estamos presentes en 11 países y en 4 continentes. Y el hecho de que Chile sea uno de esos países nos llena de orgullo. Para mí, en lo personal, es un verdadero honor ser testigo de esta primera edición del Magister en Quinesología Deportiva que comienza este mes de septiembre en Santiago de Chile. Tres instituciones han trabajado con un gran empeño y determinación para que este sueño hoy sea una realidad. La UGLA, la Universidad Europea de Madrid y la Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid han trabajado en equipo para diseñar un extraordinario programa, desde mi punto de vista, único en Sudamérica. Durante la vivencia académica, el Magister os ofrecerá todas las competencias en kinesiología. En especial, dirigidas hacia un nicho muy demandado por la sociedad chilena, el sector deportivo. El incremento de deportistas de alto rendimiento y la masificación de la actividad deportiva como prevención de la salud exigen una formación cada vez más especializada y de calidad. Desde Madrid os damos las gracias por haber elegido este programa de Magister y os garantizamos que tendréis los mejores profesores en esta experiencia académica. No tengo ninguna duda de que compartiremos experiencias y conocimientos durante este curso que estoy convencido de ello, ayudará a la escuela a consagrarse como la referencia académica y profesional del deporte en Chile. Desde este legendario lugar, que es el Estadio Santiago Bernabéu, recibid nuestra más sincera felicitación y nuestros mejores deseos de éxito todos aquellos que habéis hecho posible esta primera edición del Magister en Kinesiología Deportiva. Un muy fuerte abrazo.